la repeticion de este concepto al dia siguiente quitó á ibero toda esperanza de que el general accediese por el momento trasladarle al norte y para colmo de desdicha siempre que de esto se le hablaba respondia espartero con mayor severidad y firmeza tomando á broma lo de la licencia absoluta que calificó de chiquillada indigna de un hombre serio no tuvo al fin santiago mas remedio que resignarse ayudándole en su conformidad la bonísima doña jacinta que le prometió escribir á la guardia para informarse de la intriga ó cábala matrimonial que hacia de un bravo coronel de ejército un desairado personaje de comedia sentimental en los dias que precedieron á la partida de la reina se distrajo con las precauciones que hubieron de ser tomadas para impedir que se turbara el orden pues corrian voces de que la caterva reaccionaria produciria un motin en el momento de salir su magestad de la misa de la virgen de los desamparados para dirigirse al muelle el plan era precipitarse al coche cortar los tirantes y haciendo de borriquitos los señores y pueblo llevarse á la real persona con rápida traccion á palacio así desbarataban caballerescamente todo el plan de embarque dando por nulo y sin ningun valor el acto de la llamada renuncia bueno será indicar el estrañisimo estado psicológico de ibero con respecto á la reina para que á nadie sorprenda que se alegraba de verla partir aun conservando hacia ella una simpatía dulce y compadeciéndola por la pena de separarse de sus hijas el amor que desatado con violencia desequilibra las facultades y centuplica la sensibilidad y la fantasía á expensas de la razón probó de un modo excepcional todo su poder en el valiente ibero llevándole al delirio y haciéndole ver en la naturaleza y en la sociedad fenómenos y relaciones propias de la edad primitiva no llegó ciertamente a un estado de locura como el de cardenio pero sí a creer y sentir como hijo de las selvas de las espeluncas o de cualquier otro sitio donde no había civilización ni ciencia ni pacto social sino rebaños de hombres soñadores y pacíficos ante los sublimes espectáculos del cielo y de la tierra el bravo coronel veía signos de celestial escritura en las dispersas estrellas y constelaciones ó figuras humanas que recorrían con pausada solemnidad la inmensa bóveda animaba con su naturalismo creador los objetos terrestres atribuyendo á los árboles á las peñas á las sombras de los edificios y aun á las cosas mas innobles figura existencia y personalidad y separando todas estas visiones en las dos categorías de benéficas y maléficas un poste á veces le miraba con saña un ventanucho le sonreia una caja de cigarros le decia cuidado ibero con fraternal interés una banderola ondeando al viento le gritaba tonto porque vives aprendió mil supersticiones sin que nadie se las enseñara y mil formas de reconociendo él mismo la ridiculez de aquel trastorno actuaba sobre sí con la voluntad y trataba de quitarse tales tonterías de la cabeza diciéndose al fin qué bien te vendría santiago que estallase otra guerra para que los cuidados y peligros te limpiaran el entendimiento de esta mugre cuando llegó doña maría cristina la peregrina casualidad de que en un mismo día y hora apareciesen la reina y la carta que le hizo tan feliz fue parte a que santiago creyera su destino amoroso asociado a la persona de la soberana los hoyuelos del divino rostro de cristina eran la cifra o representación de la divinidad misteriosa que preside al amor y ellos le infundían esperanza le señalaban un camino le recomendaban la perseverancia y la fidelidad anunciándole nuevas dichas cada vez que en público se mostraban pero de pronto el influjo benéfico de la regia persona trocose en maléfico influjo con la renuncia de la regente en el mundo político grande y ruidoso trastorno coincidieron en el individual mundo del enamorado las tristísimas nuevas venidas de la guardia en las cartas de gracia y navarridas no fue preciso mas para que la reina se trocase de ángel en demonio entendiendo por esto un ser muy bello pero de muy malas intenciones que provoca desastres y ruinas solo con una mirada otras mil ocasiones de probar la sombra maligna de la viuda de fernando séptimo se le presentaron pues observó mas de una vez que siempre que la veía le pasaba algo desagradable en fin convertida la reina en el genio adverso del buen militar en la fase negra de su destino que había de desear sino que se marchara y para desbaratar su poder maléfico convenía que saliese por donde había venido por la inmensidad del mar mares y cielos traen y llevan las fuerzas invisibles del mal y del bien conjurado por el gobierno y las autoridades el peligro de aquel tremendo complot para no dejar salir á la reina se preparó todo para la mañana del diecisiete de octubre ibero y otros jefes recorrían desde el amanecer la carrera disponiendo la distribucion de fuerzas del ejército y la milicia desde la puerta del mar hasta el grao y reforzando los puntos débiles como si se tratara de tomar posiciones para una batalla cuando se aproximaba la hora vio pasar camino del puerto a todos los personajes que eran figuras de primero y segundo orden en el mundo oficial luciendo sus uniformes con bandas y cruces a las seis de la mañana ya el corto muelle del grao se hallaba tan obstruido por la muchedumbre de funcionarios como en tiempos modernos por las cajas de naranjas en días de embarque militares habia en gran número y magistrados y clérigos y á unos y otros hubo de señalarles ibero los puestos convenidos para que pudiesen ver á su magestad y saludarla sin confusion allí estaban representando al ejército y la marina el mariscal de campo borso di carminati el subinspector de artillería don casimiro valdés el comandante de ingenieros don juan de quiroga el comandante del tercio naval don josé de julián por el clero iban el chantre de la catedral don miguel soler el magistral don vicente llopis el penitenciario don juan broto y multitud de curas párrocos señalados algunos por concomitancias cabreristas de la justicia eran dignos representantes don vicente fuster regente de la audiencia y el fiscal don andrés ruiz morquecho amigo y con militón de ibero empleados de categoría formaban la masa oscura sin casacas ni relumbrones figurando entre ellos el administrador de loterías el de aduanas el comisionado de amortización y tras estos los síndicos del ayuntamiento y el administrador interino de ramos decimales que no era otro que aquel don nicolás filósofo de la historia y profesor de maquiavelismo antes de las seis llegó la reina en coche de cuatro caballos habia recorrido el trayecto desde la casa de cervellon sin que saliesen las turbas moderadas a desenganchar para ponerse a tirar del coche todo resultaba fácil y corriente en la realidad y la gobernadora dimisionaria salia del reino sin producir mas entorpecimiento que una partida de naranjas tras ella en los coches llegaron los individuos que la opinión señalaba como figuras culminantes de la camarilla el duque de alagón capitán de guardias de la real persona el conde de santa coloma mayordomo mayor el marqués de malpica caballerizo y algunos otros cuya celebridad iguala á su insignificancia y seguían doña jacinta y otras damas de la reina llorando algunas partían con su majestad otras se separarían de ella para siempre por disposición de los hados políticos los generales seoane y espartero formaron a un lado y otro de su majestad para conducirla a la falúa la despedida fue tiernisima maria cristina tan pronto se llevaba el pañuelo á los ojos como saludaba á la multitud agitándolo sin poder decir mas palabra que adiós adiós vio la ibero embarcarse y partir sin apartar los ojos de tierra y del gentío que vitoreaba los hoyuelos si para todo el mundo eran la afabilidad y el cariño para él fueron la espresion de una ironía diabólica ibase al fin bendita de dios su ausencia daba al enamorado militar esperanzas de un cambio feliz de su sino era el ocaso de una constelación adversa que no volvería no a traspasar la línea del horizonte vio ibero á la reina subir la escalera del barco y agitar en lo mas alto de ella á su pañuelo mirando á tierra el vapor que humeaba ya presuroso de salir levó anclas y empezó á dar paletadas no tardando en tomar carrera fuera del puerto y en emprender su marcha ceñido á la costa el mediterráneo tranquilo aquel dia se puso de azul intenso para recibir y transportar á la ninfa de parténope debió de recapitular la reina en su mente mirando las costas españolas de que se alejaba los diez años de su vida en nuestra tierra qué cosas pensaría qué cosas debió de decirse recordaría tambien su salida de nápoles en mil ochocientos veintinueve cuando vino á casarse con el rey odioso y feo y cotejando aquella salida con la de valencia diez años despues quizás pensó que su vida transcurría entre volcanes allá el vesubio aquí la guerra civil y tras ésta la inmensa pira del progreso que no esperaba mas que una mecha encendida para arder por los cuatro costados a tiempo se iba despues de haber desempeñado un glorioso papel politico si enemigos crió de amigos y sectarios entusiastas dejaba tambien buena empolladura hijos no le faltaban que la naturaleza habia la hecho bien prolifica y si dos tiernas criaturas quedaban allí otras hallaría en francia sin contar lo que viniera despues mas satisfecha como mujer que como reina se consolaba de sus desgracias políticas considerando la dificultad del cargo pero en conjunto no le habia sido adversa la fortuna y recapitulando al son de las paletadas del vapor le salia mas crecida la cuenta de los bienes que la de los males no tardó en perderse el vapor mercurio marafuera y á las diez de la mañana los moderados doloridos que desde el miquelete ó en altos miradores seguian con catalejos el curso de la nave por la azul inmensidad no descubrian ya mas que un tiznon sobre el horizonte por allí iba qué dolor volveria antes de terminar octubre ya estaba ibero de nuevo en madrid hastiado del viaje de regreso igual aldeida en aburrimiento y monotonía sin mas diferencia que la producida por el estado atmosférico pues si le achicharraron en verano los calores en otoño las pertinaces lluvias le mojaron y refrescaron mas de lo que quisiera fue casi todo el camino en la custodia y acompañamiento del general espartero viéndose obligado a presenciar unas cuarenta ovaciones en pocos días habría le gustado dar convoy a la reina y a su hermanita pero casi todo el camino fueron una o dos jornadas por delante con su lucido acompañamiento de damas caballerizos escolta y numerosísima servidumbre solo en la subida de las cabrillas las vio y fue junto al regiocoche un buen trecho por cierto que iban las dos niñas muy monas picoteando con las damas que ocupaban la delantera y dirigiendo a cada instante su voluble atencion con juguetona risa hacia toda novedad de cosas ó personas que hallaban en el camino por cierto que se fijaron en el coronel y aun le hicieron un poquito de burla porque habiéndose interpuesto unos gitanos que bajaban el puerto con media docena de jumentos se desorganizó un tanto la marcha de coches y jinetes ibero trató de restablecer el orden arreó latigazos á los borricos y la gitanería defendió su derecho al camino con graciosos denuestos tal incidente fué muy del agrado de las niñas y la incomodidad de ibero no proporcionada quizás al motivo del lance les hizo mucha gracia desde aquel dia las niñas se adelantaron y no las vio mas iba el coronel en compañía de personas fastidiosas de funcionarios sin ninguna amenidad que no hablaban mas que de política como si nada existiese en la naturaleza digno de atencion el 28 llegaron á madrid siendo recibido el gobierno provisional ó ministerio regencia que de ambos modos se le llamaba con todas las músicas disponibles y con las aclamaciones de ritual el mismo dia de llegada se confirió á ibero el mandato de saboya sexto de linea acuartelado en el posito y la primera ocupacion del coronel fue arreglar su instalacion personal no lejos del cuartel y de la inspeccion de milicias donde fue á morar el duque con su familia el treinta tenia ya su acomodo en una casa de la calle del turco agregándose á una familia riojana en calidad de huésped pues firme en su tenaz idea de marchar al norte á la primera ocasion que se presentase no quiso poner casa ni embarazar su libertad el continuo trajin militar la dignidad de su mando y mas que nada las noticias consoladoras que recibió de la guardia aplazando el conflicto y reverdeciendo esperanzas le aliviaron grandemente de su mal y su mente se despejó de aquellos delirios supersticiosos que le habian atormentado en valencia alguna vez le sobrecogian temores hondos sin otro motivo que presenciar la caida de una cafetera ó escuchar la desafinada voz de un ciego que pregonaba el huracan pero se dominaba consiguiendo llevar á sus nervios la disciplina á su razon la luminosa fuerza reanudando sus amistades de otros dias encontró á breton amable y gracioso á pesar de las tristezas de su cesantia por ley que parecía obra de la naturaleza tal era su regularidad el nuevo régimen le habia separado del comedero de la biblioteca para poner en él a persona mas conforme con las ideas dominantes frecuentaba ibero su trato y el de su familia gozoso de la paz de aquella casa donde moraban la honradez la modestia y todas las gracias castizas en verso y prosa de muy distinto género era la amistad de gonzalez bravo el periodista impetuoso del guirigay el que se puso á la vanguardia del motin de septiembre penetrando á la cabeza de los primeros grupos en el ayuntamiento el triunfo del pueblo habia hecho de luis gonzalez un energúmeno en vez de aplacarse con el acabamiento de la tiranía moderada se inflamaba mas en ardor patriotero y en ansias de libertad se decia que contrariado porque no le habian metido en la junta queria llevar las cosas á los extremos de la licencia y la anarquía ayudado de su amigo nocedal tipo del perfecto miliciano el primerito en el servicio como en las asonadas mas desinteresado que estos movido de su loco idealismo como poeta y de un sentimiento popular sano y hermoso espronceda escribia con un rayo pidiendo no ya la libertad sino la república no se paraba en barras no sabia contenerse retorciéndose y achicándose dentro de los moldes circunstanciales ni queria mantenerse en el terreno comun á moderados y progresistas su ardiente imaginacion su temple audaz familiarizado con el libre vuelo del pensamiento le lanzaba á las grandes empresas y las acometía presagiando la inutilidad de sus esfuerzos pero que le importaba si satisfacía su ideal y se recreaba con los fantasmas creados por sí mismo no tardó santiago en afirmar la amistad que en el verano habia contraido con espronceda afinándola y robusteciéndola con recíprocas confidencias bien conocía el alavés que las ideas de su amigo eran irrealizables ideas poéticas y de otro mundo pero qué hermosas arrancaban del pasado y nos conducían a un porvenir risueño se fundaban en lo mas hermoso de nuestra alma y pertenecían al propio tiempo al ensueño y a la razón contradiciéndole movido de los respetos inherentes a su posición militar el coronel gustaba de oirle y le incitaba á desbocarse por los espacios donde jamás penetró el pensamiento de los hombres comunes era espronceda el bate político y bajo su influjo la religión liberal de ibero se iba convirtiendo en un culto secreto de dioses lejanos muy distinta era la amistad que reanudó con el buen milagro pues en este no veia mas que un pobre maniaco inofensivo de esos que lo sacrifican todo al ansia de vivir y á las complejas necesidades de que se ven cercados infatigable en su propósito de no quedarse atrás en la procesion social don josé habia logrado meterse en la secretaria provisional de la junta y tales servicios prestó allí desplegando todo su saber burocrático que á la llegada del ministerio regencia halló fácil medio de colarse en gobernacion con veinte mil y á los pocos dias se le indicaba para un puesto de jefe político en provincia de tercer orden transformado de ropa y cara le encontró ibero pues se habia rapado completamente al uso antiguo quitándose el bigote de moco que le sirviera de emblema revolucionario y se habia provisto de la ropa indispensable para un funcionario de su fuste que pronto tomaría el mando de una provincia sorprendió á ibero el aire de dignidad y mesura que en sus ademanes ponia el buen milagro y las ideas sensatas que derramaba de su boca vea usted señor don santiago le dijo la segunda vez que fué á visitarle en su oficina cómo se ha realizado lo que yo presagié con buen ojo ya tenemos el gobierno del pueblo por el pueblo ya no hay tiranias palaciegas ni camarillas indecentes ya no hay mas que legalidad justicia y libertad perfectamente hermanada con el orden ahora procuramos que el gobierno de la nacion entre en su cauce natural cesando en sus funciones la junta de madrid despues de cumplida su misión salvadora cierto que algunas juntas de provincias no quieren disolverse pero la razon á todas se impondrá qué cordura la de nuestro pueblo qué energía en la accion qué prudencia en el triunfo aquí vienen todos los dias en la prensa de inglaterra y francia demostraciones de lo que nos admiran los estranjeros pasar del despotismo á la libertad sin derramamiento de sangre es gran cosa verdad ahora se verá lo que es españa y qué reformas qué progreso qué adelantos no dirá usted que se duermen los ministros pues cada dia larga la gaceta un decreto reformista que da gusto así así se gobierna luego tendremos el gran problema de la regencia que resolverán las cortes legalmente elegidas y qué cortes las mas liberales puede usted decirlo que se han visto desde que tenemos régimen será la regencia una otrina eso lo dirán los doctores políticos luego con su cúmplase queda todo concluido aquí me tiene usted sacrificándome por la patria pues el ministro me retiene hasta media noche como hay tanta gente nueva no saben por dónde andan luego la taifa moderada dejó esto en el mayor desorden no venian aquí mas que á fumar cigarrillos y á hablar mal de espartero y á propósito qué tal está el duque dixéron ayer que se habia metido en cama molestado por un ligero ataque de retencion de orina yo sé lo que es eso y empleo la zaragatona uso interno y externo recomiéndeselo á usted que le ve todos los dias que se cuide que se cuide pues él es la columna en que descansa todo este gran edificio de la libertad hablaron luego del amigo don bruno carrasco con quien conservaba milagro relaciones muy cariñosas la circunstancia de tener amistad antigua y aun algo de parentesco por afinidad con el señor gambois ministro de hacienda fue para don bruno como la venida del espíritu santo pues á mas de prometerle resolver á su gusto el expediente depósitos el gobierno deseaba utilizar sus servicios en la administracion nombrándole para una plaza de consejero de hacienda ó cosa tal habia llegado el reinado de los buenos el predominio absoluto de la honradez a la sazon estaba carrasco en su pueblo ocupado en la faena de levantar la casa para venirse á vivir á madrid con toda su familia apretándole á ello el vivo afán de aplicar su inteligencia y su respetabilidad á la cosa pública eso eso es lo que nos hace falta señor mio decía milagro con enfática suficiencia y eso es lo que yo sin cesar predico que vengan á madrid los hombres pudientes á dar tono á la política para que esta no sea patrimonio de cuatro danzantes si me promete usted la reserva amigo ibero le confiaré un proyecto que acariciamos carrasco y un servidor de usted aun no sé qué insula me darán pero se trabaja para que esta sea ciudad real si allá me mandan tenga usted por cierto que bruno sale diputado vaya si sale allí tiene arraigo bastante propiedad numerosos amigos y deudos y a mí a mí que las vendo jaja no le digo a usted mas anuncióle tambien don josé que viéndose mejorado notablemente de recursos pecuniarios y de posicion social habia traido á su lado a los niños pequeños y a las hijas mayores la esposa del bajo y la del subteniente piquero separada de su marido por la mala vida que éste le daba contento de la restauracion de su hogar habia tomado un pisito en la calle de las infantas modesto asilo que se permitia ofrecer al señor de ibero por si gustaba de honrar á la familia con su presencia en los ratos de ocio allí no encontraría lujo ni etiquetas pero sí cordialidad franqueza y alegría las muchachas eran muy instruiditas para lo que aquí se acostumbra aficionadas á la música y á la literatura y en el poco tiempo que llevaban de su nueva instalacion en madrid comenzaban á formarse un núcleo de excelentes relaciones agradeciendo mucho la oferta de casa prometió el coronel no privarse de la honra y agrado de tal sociedad milagro al despedirle se condolió de que no fuese la dicha completa en su familia pues si su hija mayor y los chiquillos no le daban ningun motivo de tristeza érale muy penosa la situacion de su hija menor esposa de un perdido y separada de él ni casada ni soltera ni viuda qué dolor gracias que la niña era un ángel la misma virtud don josé padecia lo indecible viéndola en aquel divorcio de hecho criatura perdida para los grandes fines sociales destinada á vivir como una monja en el hogar paterno véanse aquí las consecuencias de un mal matrimonio contraido precipitadamente por ventolera irresistible de la muchacha y audacias del mozalbete en fin ya no tenia remedio mis hijas agregó don josé son dos obras maestras aunque me esté mal el decirlo notables por su talento y por todo lo tocante á la exterioridad belleza donaire etc maria luisa que era una notabilidad en el arpa ha descuidado el instrumento desde que se casó pero la obligaremos á estudiar un poco para que usted la oiga su esposo romano cavaldieri es uno de los primeros bajos del mundo y en madrid no hay otro que ponga mas alta la buena escuela italiana así en ópera como en funerales mi hija segunda rafaela fué siempre tan suave por la figura los modales las aficiones y al propio tiempo tan melosa y atractiva en su manera de hablar que unas vecinas nuestras dieron en llamarla perita en dulce y en casa casi siempre le dábamos ese nombre despues de su infeliz matrimonio nada ha perdido de su dulzura y delicadeza al contrario parece que la conformidad con su desgracia la hace mas tierna y cariñosa en fin amigo no se ria usted de mis debilidades paternas nada quiero decirle a usted de los chicos pequeños que han hecho en illescas unos exámenes brillantísimos si viera usted las planas que me ha traido el mayorcito creo que serán hombres de provecho buenos ciudadanos buenos progresistas quedamos en que usted nos honrará con una afirmacion cordial se despidió el coronel que desde el ministerio se fue á casa de espronceda y despues á casa de olózaga y de allí á ver á pacheco á quien habia conocido en valencia y luego al café donde encontró á varios militares amigos asi mataba el tedio con sucesivas y amenas visitas y si no lo mataba lo heria gravemente fin del capítulo décimo capítulo once de montes de oca de benito pérez galdós esta grabacion de librivox es de dominio público se disolvían las juntas seria disuelto el senado era cierto que el infante don francisco salia con la gaita de reclamar la regencia qué tal el manifiesto de la reina cristina tronando contra la situacion que habia creado con su renuncia vamos que el ministerio regencia no se mordio la lengua en la refutacion de aquel documento qué habia del conflicto eclesiástico nos quedábamos sin nuncio absolutamente incomunicados con la corte y curia romanas qué se decia de casamiento de príncipes y princesas brasileñas con infantes e infantas españolas y á la reinita con quien la casaban de todas estas cosas y de otras merudencias políticas y sociales que en aquellos dias ya entrado noviembre fatigaban la opinion habló y oyó hablar ibero en sus primeras visitas á la modesta casa de milagro fue allí por añadir un recurso mas á los que empleaba para combatir su aburrimiento y en verdad que no le pesó pues la familia era muy agradable las niñas muy despiertas el bajo muy complaciente y en la tertulia nocturna alrededor de la camilla no faltaban señoras dicharacheras ni aun hombres politicos que decían cosas muy atinadas sobre los problemas del dia los chiquillos pequeños eran el unico desconcierto de la grata armonia doméstica porque no brillaban por su buena educacion ni sabian hacerse agradables en la edad que precede al ultimo estiron de la infancia eran pegajosos entrometidos preguntones y cargantísimos pero en fin á esta pejiguera servia de compensacion la discreta amabilidad la risueña juventud de maria luisa y rafaela ya llevaba ibero algunos dias de conocimiento y no podia conseguir que maria luisa tocase el arpa se excusaba pretextando rigidez de dedos por el abandono de la ejecución en largos meses y en tanto como el instrumento padecía tambien de la dilatada inacción el bajo que era hombre para todo en cosas musicales se pasaba las horas componiendolo y echándole nuevas cuerdas maria luisa no habia dado aun nietos al buen milagro a los siete meses de casada un mal parto malogró las esperanzas paternales que de nuevo reverdecían en el invierno de 1840 y como se hallaba ya de cinco meses á don josé no le gustaba que se la instara demasiado á lucir sus habilidades de arpista no fuera que con el ajetreo de pies y manos y con las sofoquinas que suele producir la inspiracion cuando es de ley se malograse el fruto el pobre cavallieri era un hombre excelente conocedor de sus deberes como presunto padre de familia a pesar de hallarse sin contrata pues por no lanzarse a viajes costosos habia rechazado las que le propusieron de los regios teatros de san petesburgo londres y nápoles sabia traer dinero a casa sacando un jornal de todas las solemnidades religiosas y de los funerales de primera ademas daba lecciones de canto y tambien componia su poco de música ora un invitatorio motete o tanda de villancicos ora alguna cancion con letra de espronceda para acompañamiento de guitarra en casa era de una seráfica mansedumbre respetuosísimo con su suegro obediente á su mujer sin exigencias en las comidas dispuesto á todo á una cosas tan contrarias al arte de rossini como el planchar vuelillos y el peinar las señoras la casa era modestísima los muebles viejos y descabalados simbólica espresión de la vida porcelosa de milagro y de las cesantías traslados á provincias y demás accidentes de la vida del funcionario público en esta desordenada tierra notó ibero los apuros que habia cuando los visitantes vespertinos ó nocturnos excedian del número de sillas contando para los grandes llenos con las de la cocina mas no por estas escaseces de mobiliario ni por otras faltas que á cada paso se ponian de manifiesto perdian aquellos benditos el gusto de la vida social y cada vez querian atraer y recibir á mas personas sin reparar que fueran de mejor pelo y de clase superior á la suya no les era difícil sostener la casa con el sueldo de don josé y las ganancias no deslucidas de cavalieri la experiencia de milagro y sus dotes de gobierno impusieron desde el primer día el sistema salvador de gastar menos de lo que se ingresara y por nada del mundo se alteraba este método al que debian la tranquilidad un comer apropiado á las necesidades y una vida en fin decorosa aunque humilde los chicos no iban rotos á la escuela ni don josé á la oficina con facha indigna de su posicion para todo habia y aun se juntaba duro á duro el presupuesto de esa estreria que habia de dotar á milagro de todas las prendas indispensables á un jefe político la menor de las hermanas la que segun el dicho de su padre no era viuda ni casada ni soltera rafaela en fin por mote familiar vigente aun la perita en dulce daba quince y raya á todos en lo hacendosa y hormiga para su atavio particular otra que mejor y con mas gusto se arreglara los cuatro pingos que poseia y los lazos cintas y moños no ha existido en madrid qué arte secreto era el suyo para vestirse y emperifollarse y qué hacia para parecer tan bien con su trajecillo pobre y con cualquier trapo de bien combinados colorines que se pusiera verdad que ayudaban al mágico efecto su rostro bonito y la perfecta conformacion de su talle pero algo mas había y era un instinto una adivinacion y el conocimiento genial de todas las modas y sus cambios sin sobar figurines ni andar entre modistas descollaba rafaela entre sus iguales como la rosa entre mas tranzos su superioridad consistía quizás en que nunca delató con la afectacion su priorito de elegancia en que su sencillo atavio no revelaba el estudio previo y paciente para obtener tan feliz resultado era su rostro finísimo y algo picaresco de un estilo si estilo hay en las formaciones de la naturaleza que bien podría llamarse pompadour pintiparado para el traje de pastoras de abanico con empolvado pelo corpiño estrecho y espléndidas faldas recogidas el pelo era rubio la tez de una blancura porcelanesca los ojos oscuros reveladores de amor de ensueño a veces de inteligente malicia no se creia don santiago infiel a su compromiso de amor porque la perita en dulce le gustase le gustaba asi pasaba ratos muy entretenidos a su lado pero todo el goce que recibia en ello era superficial y no le llegaba al corazon le divertían los conceptos extravagantes que expresaba rafaela sobre cualquier tema de los usuales de la vida y reconocía en ella una inteligencia no común no les parece a ustedes dijo la perita una noche no hallándose presente su padre que esto de la libertad es una paparrucha la libertad como el retroceso que son sino los motes o letreros que se ponen estos o los otros señores para mangonear ay virgen del rosario que no me oiga mi padre me mataría oido aquel disparate gracioso le soltó ibero un discursillo enalteciendo las ventajas que obtienen los pueblos del régimen que felizmente disfrutábamos y no fueron risas y chacota las de ella para zaherir tan manoseadas retóricas con qué libertad y para qué sirve esa libertad para escribir en los papeles mil disparates para insultar a los ministros y no dejarles gobernar libertad para los que alborotan y entre tanto el pobre pobre se queda y los ricos se hacen mas ricos y nosotras las mujeres seguimos esclavas dígame usted qué libertad es esta que a mí me tiene prisionera de una equivocación mi marido es un mal hombre y no soy yo quien lo dice es el juez es su propia familia es todo el mundo pues por qué no había yo de poder descasarme y volver a la soltería por mí dijo ibero que vuelva usted no me opongo poco sacamos de que usted no se oponga las cortes el rey el papa el concilio de trento tienen que poner mano en eso para reformarlo pues ya verá usted cómo no lo reforman tanto hablar de libertad y no nos traen el divorcio que mi padre no me oiga decir la herejía de que no tendremos una buena constitución hasta que no traigan las reglas de descasar y otras cosas señor otras cosas que por ahora me callo para que usted señor de ibero que es tan remilgado y para poco no se nos escandalice en fin vengan libertad y pobreza que me parece á mí que andan unidas yo si ustedes no se asustan y me prometen no contárselo á papá diré que á mi modo de ver en tiempo del moderantismo y de la camarilla habia mas dinero qué cosas tienes mujer dijo maría luisa que no por contradecir á su hermana dejaba de gozar oyéndola mas dinero entonces dónde en casa no á eso no me refiero en madrid quiero decir no va descaminada rafaelita indicó una señora mayor esposa de un compañero de oficina de milagro muy rolliza de carnes y de ideas harto enjuta pues no hablaba mas que de novenas y modas ó del eterno sisar de las criadas ello es que en todos los comercios se quejan es lo que dice gerardo que aquí los ricos no tienen patriotismo lo que yo sé declaró el músico cavalieri es que sólo en los tiempos moderados se ha sostenido aquí una buena compañía de ópera cuando yo salí en la serva padrona se acuerdan y cuando hice el don magnífico de la chenerentola era en lo mas crudo de los tiempos ominosos mandando el señor cea bermudez hoy me ha dicho doña rosaura la de la tienda de encajes afirmó rafaela que desde que han venido los libres no venden ni la mitad y en casa de bárcena hay días en que no entran en el cajon arriba de catorce reales ya ven una casa como aquella el dinero observó maría luisa como dice papá no se pierde lo que hace es ocultarse pero ya le haremos salir verdad señor don gerardo dijo ibero dirigiéndose a un sujeto acartonado esposo de la no a mucho citada señora rolliza en gobernación según oí preparan sin fin de decretos para desarrollar la riqueza pública así es replicó don gerardo hombre comedido discreto que se oía cuando hablaba y no hablaba más que lo preciso funcionario excelente de procedencia masónica de los tres años que no había llorado largas cesantías y usaba en invierno y verano levita muy larga y sombrero de copa de desmedida elevación ya ve el país que el señor de cortina no se duerme hombres como don manuel son los que han de regenerarnos prepara reformas en todos los ramos en minas en policía en caminos vecinales y sobre todo en instrucción pública que es el barómetro ya lo saben ustedes el barómetro de la civilización de los pueblos con esto y el buen gobierno de la hacienda y las economías la riqueza pública y privada tomará gran desarrollo un buen gobierno trae la confianza y la confianza trae la riqueza el curso de los capitales la circulación del numerario esas son tonadillas don gerardo dijo rafaelita burlándose con gracia del rígido funcionario tonadillas que nos cantan todos mientras tienen la sarten por el mango pero como al fin resulta que lo que es buen gobierno aquí no lo hay nunca tampoco tenemos confianza y todo se queda en música música de himnos música de discursos y en tanto el dinero no parece que es a lo que vamos no hagan caso de mi hermana dijo maría luisa que ha tomado ahora este tema del dinero por pasar el rato y matar el fastidio rafaela varía de gustos a cada triquitraque no es como yo que siempre soy la misma cuando eran ustedes solteras observó la señora rolliza pasábamos ratos muy divertidos oyéndola recitar versos sí y los aprendíamos de memoria y parecíamos cómicas en casa no nos podían sufrir naturalmente con la edad cambian los gustos el tiempo pasa y una se va formalizando vienen las necesidades y ante la cara dura de las necesidades ya no está una de humor de poesías pero a mí me gustan siempre a mí no dijo rafaela hace algún tiempo les he tomado una tirria tremenda ellas tienen la culpa de muchas desgracias los poetas son los que traen los malos casamientos la falta de verdadera libertad y la pobreza y lo digo y lo pruebo celebraron todos con risas estos donaires de la perita en dulce y el señor don gerardo se permitió defender la poesía que adoraba por haberla cultivado sin fruto en su mocedad hace cuatro noches dijo tuvo maría luisa la bondad de recitar unos versos divinos yo me entusiasmé de tal modo que se me saltaron las lágrimas el señor de ibero no estaba presente aquella noche y como yo deseo que oiga lo que oímos y que goce lo que gozamos solicito de la simpática señora de cavalieri que nos repita la función ay dios mío que me lindres los de la señora de cavalieri no se acordaba tenia un poquito de ronquera qué compromiso no sabia recitar sino en familia ó entre amigos muy íntimos le daba vergüenza las súplicas de ibero a las que unió tímidamente su autoridad cavalieri no vencieron la modestia de la dama intervino rafaela diciendo lo que recitaste fue la gloria y el orgullo de pepe zorrilla yo lo sabía tambien pero se me ha olvidado si lo recordara verías que pronto despachaba yo no me acuerdo mas que de aquel pasaje de un dios hechura como dios concibo tengo aliento de estirpe soberana con tal estímulo se arrancó por fin maría luisa y recitó la composición entera con tono y énfasis de teatro exagerando un tanto la expresión del rostro para comunicar vida y color a cada concepto y a cada palabra oyéronla con religioso pasmo los presentes fijos en el rostro bonito de la declamadora y a medida que avanzaba graduando la sensibilidad y el entusiasmo se iban quedando sin aliento cuando llegó al pasaje culminante en que dice el poeta gloria madre feliz de la esperanza mágico alcázar de dorados sueños largo que ondula en eterna albonanza cercado de paisajes halagüeños don gerardo tuvo que llevarse el pañuelo a los ojos y el buen ibero fácil a la emoción hacía visajes pestañeaba componía su rostro para que no vieran llorar a un soldado rudo ni flaquear una entereza forjada en las batallas fin del capítulo once capítulo doce de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público no es propio de una dama dijo ibero a rafaelita otra noche en grupo apartado de la piña de tertuliantes mostrarse tan materialista tan aficionada al dinero que segun todos los filósofos es cosa despreciable como no he leido a ningun filósofo no sé lo que dicen don santiago ni creo que me haga falta saberlo todo eso de los filósofos estará escrito en latín cualquier día lo leo yo en cuanto al dinero si es cosa tan mala yo tiraré a la calle el poquito que tengo si los demás hacen lo mismo pues vería usted lo que pasaba el dinero que los ricos tirasen lo cogerían los pobres y volveríamos a estar lo mismo unos con mucho otros con nada pero usted vamos a ver por qué se nos ha hecho tan ambiciosa la ambición es pecado de hombres como la modestia es la virtud de las mujeres que por qué soy ambiciosa pues porque no soy tonta ni ciega ay no lo entiende qué torpe se hace usted cuando le conviene tiene usted talento puede si dios me lo ha dado que quieren que haga con él naturalmente emplearlo es usted hermosa no digo que no y no se resigna a una vida oscura dígame usted para qué nos ha dado dios la vida para amarle y servirle segun el catecismo con perdón del catecismo dios nos ha dado la vida para que vivamos no nos la ha dado para que nos muramos y naturalmente usted no quiere morirse si dios me manda una enfermedad y la muerte con ella qué remedio tengo más que conformarme pero lo que es de fastidioso no quiero morirme ni yo tampoco por eso vengo aquí y viéndola a usted y gozando de su conversación y admirando sus gracias no sé lo que es hastío vamos que viene usted a pasar un rato en mi compañía yo se lo agradezco algo es algo no soy tan desgraciada como parece pero verá usted lo que va a pasar el mejor día se cansa usted o encuentra mejor entretenimiento en otra parte con personas de más viso de la clase que a usted le corresponde y adiós don santiago el pájaro voló de esta casa huyendo de la pobreza se equivoca usted amiga mía soy muy constante y si no tuviera esa virtud los méritos de usted me la darían fíjese usted en lo que dice sé lo que digo no sabe usted lo que vale rafaela ni la atracción que ejerce mire don santiago que eso que me dice es muy grave y que podría yo tomarlo por declaración volcánica y que que si usted se empeña en declararse yo tendría que decirle que soy casada y que más le parece poco también podría darme la ventolera de admitirle con la condición de ser ay sumamente platónico a eso iba a que seamos terriblemente platónicos hable usted bajito mire que estamos llamando la atención mi hermana me mira en esto entró don josé con la cara muy larga afectando seriedad y mordiéndose los labios para contener la risa era la cara de las buenas noticias que sus hijas conocían muy bien y en cuanto le vieron se lanzaron hacia él cogiéndole cada una por un brazo qué hay papá eres ya jefe político jefe político qué cosas teneis de dónde habeis sacado el disparate de que vuestro pobre padre fuese mandarín de una provincia con esas denegaciones festivas preparaba siempre el buen hombre sus anuncios de felicidades don gerardo se abalanzó a estrecharle la mano diciéndole no martirices a tus hijas pepe y dales pronto el alegrón ya lo supe esta mañana pero no he querido decir nada por no quitarte el gusto de las albricias mil enhorabuenas a usted mi queridísimo don josé le dijo ibero abrazándole con efusión y otras tantas a don manuel cortina por un nombramiento que le honra viva el gobierno así se regeneran las naciones así llevando la probidad y la inteligencia a los puestos de peligro y recompensando a los buenos liberales a los probados a los consecuentes y qué provincia al fin la que yo quería pues hemos bregado poco por ella en gracia de dios dijo don josé paseándose por la salita como si padeciese un delirio de actividad querían mandarme a lérida se han convencido de que para mejor servicio de la situación y de la libertad debo ir a la mancha ciudad real es mi ínsula y los compatriotas de sancho mis súbditos buena gente según me han dicho país sano excelente carne de cabra y a veces de carnero su capital goza fama de sucia y villanesca pero la mejoraremos introduciendo los adelantos los moderados han tenido al pais aquel en un abandono lamentable ya se ve son gente que no gobierna que no instruye a los pueblos que no les inculca la civilización no te olvides pepe díjole don gerardo con una gravedad administrativa que fué la admiración de todos de llevar allá la memoria y estudios de los pozos artesianos vaya si los llevaré con planos y presupuesto como allí entren por ese adelanto a la vuelta de un par de lustros todo el páramo manchego será un vergel magnífico y la cosa es sencillísima figurémonos un tubo varios tubos que se van hincando en la tierra hasta llegar a la capa húmeda y una vez en ella frrr sale el agua con un chorro que da gusto me ocuparé de eso procuraré hacer un ensayo a poco de mi llegada para lo cual me llevaré tubos en cantidad suficiente allí tenemos un ingeniero muy listo que ha estado en francia tengo tiempo de prepararme aquí para la implantación del artesianismo porque no puedo irme antes de diez ó doce días sobre que no me ha concluido el sastre los trapitos de gobernar carrasco quiere que le espere aquí para celebrar con él y con el ministro quizás con espartero un par de conferencias conviene o no conviene que al parlamento que ha de elegir la regencia vengan hombres de probado amor al progresismo hombres de arraigo hombres de circunstancias pues no tengo más que decir bruno estará en madrid dentro de pocos días pues en su última carta me dice que activaba la venta de sus cosechas de vino y pan que ya tenía ultimados los arrendamientos de sus propiedades y se ocupaba en el levantamiento de casa y transporte de toda la familia tratose luego de si don josé llevaría consigo a los hijos menores o a su hija rafaela para que en las soledades de la ínsula le cuidase pero esta idea fue pronto desechada por la resistencia ingeniosa que la perita en dulce opuso al proyecto paternal érale forzoso permanecer en madrid a la mira de los incidentes del pleito que había de entablar reclamando alimentos no se reiría de ella no el bribón de su marido en cuanto a los muchachos mejor seguirían sus estudios en madrid que en la mancha y el papá sin la incumbencia de cuidarles y viglar su educación podría dedicarse en cuerpo y alma al gobierno político y a la grande innovación de los pozos apoyó maría luisa el sesudo dictamen de su hermana sosteniendo que el gasto sería menor permaneciendo en madrid toda la familia y don josé solito en su barataria donde viviría como un príncipe casi de balde pues había que contar con regalos de comestibles y con el servicio de ordenanzas del mismo parecer fué don gerardo que por triste experiencia conocía los dispendios y modestias de cargar con familia cuando se iba destinado a provincias y en apoyo de su aserto expresó la contingencia de que efectuadas las elecciones fuese trasladado don josé a un mando de primera clase por gusto de hacer coro ibero sostuvo la misma opinión toda la noche hasta la avanzada hora en que terminó la tertulia estuvo el buen milagro dándose un tono fenomenal ora llevando a gloriosa regeneración los graves asuntos nacionales ora los manchegos las esperanzas optimistas los risueños programas afluían de su boca como un fresco manantial inagotable que fecundando toda la tierra la poblaba de venturas las extensas plantaciones de arbolado darían a la mancha frescura y sombra y la desecación de las lagunas de ruidera aumentarían muchos miles de fanegas los terrenos laborables con una administración proba y activa y unos cuantos toques de gaceta el país de don quijote sería un edén y vendrían en tropel a establecerse en él los extranjeros cargados de capitales y el día en que inglaterra y francia probaran el valdepeñas adiós burdeos y toda la porquería de vinos de la gironda retiradas las visitas reiterando los plácemes entregóse la familia al descanso y se adormecieron grandes y chicos enrosados ensueños de gloria no podía maría luisa apartar de su mente los versos no baste á mi placer la inmensa copa del báquico festín libre y sonoro de esclavos viles la menguada tropa sin las llaves de espléndido tesoro y dormida los recitaba con la misma entonación de teatro y el propio juego de ojos y boca rafaela no concilió fácilmente el sueño rehaciendo en su mente los últimos coloquios con santiago el cual le agradaba en extremo por su condición blanda dentro de la superficial fiereza militar por su corazón sano y potente sin picardía por su poco mundo y el candor honrado con que juzgaba de cosas y personas en la tarde que siguió á los sucesos referidos rafael acogió por su cuenta al coronel y sin cuidarse de la presencia de su hermana que cosía la ropa de los niños le trasteó con gran maestría qué lástima amigo ibero que se haya concluido la guerra y qué razón hay señora perita para que usted no se crea dichosa en la paz que disfrutamos porque si tuviéramos guerra todavía usted tan valiente y pundonoroso sería muy pronto general más quiero la paz que cien fajas puede usted creérmelo pues yo no pienso lo mismo porque usted se pusiera dos entorchados por lo menos vería yo con gusto una tremolina muy gorda agradezco el buen deseo por lo que a mí se refiere pero tengo que decir que es usted muy inhumana diga usted lo que quiera pero yo pienso que con las guerras aunque sean civiles las naciones crían callo y se hacen más fuertes y qué sé yo me parece a mí que las peleas encarnizadas ilustran quiero decir que despabilan a la gente en fin si es disparate que lo sea lo que usted no me negará es que con las guerras se aumenta el dinero anda morena si la guerra señora mía es la paralización la ruina del comercio de la industria ya apareció el estribillo a mí no me venga usted con estribillos don santiago si no quiere que le tenga por tonto paralización vaya una música bien a la vista está que concluida la guerra salen por ahí hombres riquísimos que antes eran pobres usted no ha oído hablar de uno que hace años no sé cuántos años iba vendiendo paja con una reada de tres mulas pues ahí le tiene usted hecho un caballero millonario que de algo le ha valido el suministrar los ejércitos tanta paja y cebada y qué me dice de los maragatos que antes venían aquí con sus cargas de trigo de castilla y después llevando víveres al ejército o haciendo que se los llevaban se han forrado de dinero mi padre conoció a uno que vendía por las calles piezas de lienzo y ahora revuelve con pala los montones de onzas en pocos años de guerra ha salido de pobre pues eso quiere decir que con la guerra hay más hombres ricos que antes y que éstos si mucho tienen mucho han de gastar o lo gastarán sus hijos sus mujeres sabe dios quien se encargará de dar aire al dinero en todo eso que se cuenta crea usted que hay mucho de leyenda ó fábula pues mi padre hombre que lo entiende nos decía hay más de cuatro que desean la continuación de la campaña porque con ellas están cubriendo el riñón esos pesimismos de don josé eran el desahogo natural de las tristezas de la cesantía vea usted como ahora no lo dice bueno ya veremos quién tiene razón si usted que es un ángel ó yo que aunque me esté mal el decirlo soy más lista que usted y no se ofenda no ha de pasar mucho tiempo sin que vea usted construir en madrid casas magníficas me lo ha dicho quien lo sabe casas como no se han conocido aquí nunca con portales al modo de palacio y comodidades por dentro y decorado muy bonito y usted no sabe que a esta fecha están llegando de parís todos los días modistas que traen la última novedad y además una catérapa de perfumistas camiseros estufistas pues esos a que vienen sino al olor del dinero que ahora saldrá cree usted que vienen por la libertad hay que simple es el resultado de los adelantos rafaela y usted no ha oído decir que van á poner en madrid una cosa que se llama el gas para alumbrar toditas las calles sí sí y también se habla de caminos de hierro para ir de aquí á aranjuez en dos ó tres horas pero eso no es porque hayamos tenido guerra civil es porque ahora hay ricos y antes no los había prosiguió la perita con gracia es porque nos hemos despabilado con la sacudida de las guerras pues otra y qué me cuenta de los ricos nuevos que van á salir de todos esos que están comprando por un pedazo de pan las tierras y casas que fueron de frailes y los que afanaron como dice papá el papel de deuda que tenían las monjas vamos que habrá cada millonario que meta miedo y eso es lo que conviene la grandeza tiene cada día menos dinero así lo cuenta don gerardo que entiende de estas cosas pero ya le oyó usted anoche ahora va a salir otra grandeza nueva la de los que vendieron paja y después compraron dehesas de frailes la de los que daban de comer a las tropas y luego establecerán los adelantos haciendo caminos nuevos y poniendo máquinas para todo qué sé yo cosas muy buenas el cuento es que haya dinero y que corra vamos que es usted una materialista tremenda dijo ibero que a medida que la perita se metalizaba la veía más graciosa y dulce sus atractivos no despertaban en él un afecto puro sino más bien curiosidad ardiente como un deseo de conocer a fondo aquel carácter extraño y de ver hasta dónde llegaba el vuelo de sus ideas atrevidas me han hecho materialista mis desgracias replicó rafaela mirando un trazado ideal que con el dedo hacía en el tapete de la mesa y la necesidad en que me veo de abrirme sola los caminos de la vida también me hace materialista el que no me siento yo cómo decirlo de manera de pobre cosa rara verdad pues en la pobreza nos hemos criado la pobreza es cosa muy mala y hay que huir de ella sin faltar a la decencia ahora comprendo porque le son simpáticas las guerras y desea que se repitan por qué porque en una nueva guerra podría perecer piquero víctima de su arrojo usted se quedaría libre y en disposición de arreglarse mejor con otro con otro marido falta que lo encontrara como yo me lo merezco yo sé de algunos que se determinarían corriendo el riesgo de que usted les volviera locos veo que me está tomando miedo por eso del materialismo yo lo conozco en que ya no me hace declaraciones es que quiere que las repita ya me he cansado de hacerlas inútilmente porque usted por otro lado es también de un materialismo que da miedo no es fácil que nos entendamos porque usted me pide como medida previa que la divorcie y yo lo haré con mucho gusto el día en que me nombre en papa lo que hay es que usted quiere que toquen a divorciar como mandaría tocar fagina diga usted de una vez que yo no soy su salvador su libertador y así habremos acabado no digo eso y bien podría decir todo lo contrario ve usted ya está lleno de fatuidad porque esto que he dicho casi sin pensarlo lo toma el señor don santiago a declaración claro como que lo es silencio viene mi hermana y me tengo que venga también cabalieri a cantarnos el aria que acaba de componer para que se convenza usted de que aquí no podemos hablar imposible que hablemos aquí con libertad ya lo he dicho yo he sido quien primero lo dijo y yo quien propuse que buscáramos otro sitio donde si no fuera usted tampillo desde luego basta de melindres mañana dónde un paseíto y nada más a qué hora chitón luego veremos fin del capítulo doce capítulo trece de montes de oca de benito pérez galdós como pasó ibero por suave pendiente desde las alturas del amoroso ideal caballeresco a una liviandad caprichosa y pasajera lo comprenderá quien considere su soledad triste su juventud misma vigorosa y la fuerza de los hábitos militares en tiempo de paz y á veces de guerra emprendió pues la fácil aventura manteniendo su espíritu con secreto culto la fe del amor verdadero sin que le costase muy grande esfuerzo establecer la distinción el deslinde de campos conforme á las ideas vigentes en nuestra edad y á la imperfecta educación moral y religiosa del hombre del siglo trazada la raya entre lo accidental y lo permanente entre la superfluidad de unos días y el deber de siempre se divirtió el hombre todo lo que pudo con no poca ventaja de su espíritu y de sus nervios porque en verdad se hallaba necesitado de esparcimiento y también de variedad en su monótona existencia de caballero soñador no se tome por giro retórico esto de la fidelidad que á su ideal señora conservaba y adviertan los que le critiquen que se pasaba la vida sin verla mas que en figuracion de la mente cualquiera sea el indemne de semejante prueba lo mas gracioso del caso fué que con los deslices del señor coronel coincidieron las buenas noticias de la guardia y ello hubo de producirle alguna inquietud de conciencia no mucha y bastante confusión en los pensamientos porque era en verdad cosa muy peregrina que el destino le recompensara sus traicioncillas con esperanzas en lo que mas amaba no por este contrasentido se despertaron sus hábitos mentales de superstición ni aquella manía de ver en todos los objetos signos de felicidad o ventura por el contrario la distracción el contento que recibía de aquella forma de vida siquiera no fuese un contento integral pleno y comprensivo de todo el ser le aliviaron de sus murrias haciéndole olvidar las aberraciones que sufrió en valencia donde a punto estuvo de practicar la quiromancia y otras artes diabólicas similia similibus un diablo bonito y habia sacado del cuerpo los feos diablos al propio tiempo se divertía se recreaba como quien espacia su ánimo admirando las hermosuras de la naturaleza y además aprendía pues seguramente aquellos fugaces amores eran muy instructivos quien podía dudarlo el carácter de rafaela que iba observando día por día viéndolo manifestarse en mil accidentes y ocasiones le producía la satisfacción del que adquiere conocimientos del que descubre mundos aunque sean áridos del que viaja y ve panoramas bellos lugares donde no ha de vivir pero que contempla y examina para poder describirlos y que no tenia poco que estudiar la dichosa peritán dulce si al descubrirla en la casa paterna la tuvo el militar por una pizpireta de mucho cuidado luego en el trato íntimo pensó que se habia quedado corto en la opinion que formara de sus hechiceras malicias si al principio se dejó coger en el sentimentalismo que con supremo arte tendía rafaela como una suave y fina red para cazar a los tiernos de corazón pronto supo escabullirse rompiendo las mallas cualidades extraordinarias desplegaba la hija de milagro en la seducción era en ella un don nativo y así como conocía sin que nadie se las enseñara las artes del adorno y de la elegancia sabía emplear mil sutilezas para establecer su dominio la dulzura los adardes de puntillosa estimacion de si misma el llanto la risa la seriedad ó el abandono los admirables métodos de disimulo que empleaba para revestir de decencia su liviandad y evitar el escándalo todo era de una admirable falsificación psicológica imitando sabiamente la verdad pero en nada se revelaba su inspirado histrionismo como en los superiores artificios para inspirar lástima haciendo una pintura muy patética de su situación social ni casada ni viuda queriendo ser buena y no pudiendo conseguirlo incapacitada por ley de su naturaleza para ser vulgar había la hecho dios para un fin y si a él no se dirigía era porque el mismo dios le cortaba los caminos como arrepentido de su obra con todas estas artimañas estuvo á dos dedos del peligro del valiente ibero y por espacio de una semana se vio el hombre aturdido sintiendo que algo profundo negro y aterrador como una sima sin fondo ante sus ojos se abría tuvo la suerte ó la entereza de contar los pasos que le faltaban para llegar al borde y se propuso atajar vigorosamente su carrera valiéndole de mucho para conseguirlo la serenidad con que fijó el pensamiento en la ideal señora de la guardia pidiéndole con mental invocación que en aquel trance le socorriese dígase ahora para componer el buen orden de los sucesos que milagro no habia podido detener su viaje á la insula manchega tanto como queria apremiado por el señor ministro para ponerse en camino partió antes de que don bruno carrasco abandonase el terruño allá conferenciaron dias y noches cuanto les dio la gana y exigia el grave negocio de la eleccion y dejando el manchego bien preparados los trastos caciquiles y arreglado lo tocante á sus haciendas en los pueblos de peralbillo y torralba de calatrava cargó con toda la familia y se vino á madrid pensando en la falta que haria en la corte su presencia para deshacer tantos agravios entre pueblo y monarquía y resolver tanto litigio hispánico ultramarino y europeo cuando el manchego y su gente llegaron á madrid medio de rengados todos del traqueteo de la infame galera ya habian pasado muchos dias lo menos veinte del enredillo de ibero con la hija del jefe politico mas tan sutil era el arte de rafaela para rendir el debido homenaje al formalismo de una sociedad dominada por la etiqueta religiosa y moral que los allegados á la familia no tenian de aquel lio conocimiento siempre encontraban á la pirita en casa por las noches con rarísimas escepciones tan simpática graciosa y elegantita con cuatro pingos muy bien puestos haciendo la víctima interesante y encantando á todos con su sencillez y modestia los amigos de ibero si que lo sabian pero estaban en esfera tan distante de la casa y relaciones de milagro que la opinion respecto á rafaela no habia podido variar todavia en el ámbito de madrid que es lugar grande pero lugar al fin corrian ya malignas especies mas la murmuracion andaba todavia muy desorientada y como toda ruindad de pensamiento tiende aquí á envilecerse mas y mas revistiéndose de ruindad politica los comentaristas que veian á rafaela vestida de seda dijeron cómo le luce la jefatura política á ese buey cansino de milagro y decian que era ciego pues si llega á ver el hombre pobre mancha se trae para su casa hasta la langosta quedaba el recurso de menospreciar estas malicias con la muletilla cosas de los moderados una vez lanzado á la irregularidad fácilmente recayó ibero en otros vicios muy propios de la vida militar y de los ocios de la guarnicion en tiempo de paz por distraerse dejábase llevar de la corriente licenciosa de sus compañeros y amigos en la calle de la aduana tenian una timba exclusivamente para militares algo como casino ó cuarton que habia sido logia en tiempos no lejanos y en el callejón de sevilla habia otro asilo de esta clase para pasar las noches no menos corrupto pero mas divertido el local era mas bonito y casi lujoso y en él no reinaba solo el naipe sino la galantería si este nombre puede darse al trato de mozas guapas no puede negarse que la disipacion era allí mas amena a uno y otro sitio concurría santiago y anegaba enlazar su hastío con tan mala sombra que al poco tiempo tuvo necesidad de pedir dinero á su familia para salir de compromisos por dicha suya era su carácter de los que poseyendo lo que hoy llamaríamos freno automático saben contenerse en el filo de la perdicion y esta entereza que le habia salvado en el caso de rafaelita le salvó á sí mismo en los desórdenes del juego ya que se ha nombrado á la milagro así solian nombrarla ya sepase que ibero no se habia desprendido tan pronto de sus redes si á ello no le ayudara un amigo llamado manuel catalá comandante de caballería con grado de teniente coronel valenciano de buena presencia muy corrido en lances amorosos en aquella ocasion las cosas vinieron rodadas del modo mas feliz para don santiago pues catalá quiso jugar una mala partida á su compañero quitándole su hembra hizo á esta la corte ganoso de alcanzar una victoria aprovechó el otro la ocasion con seguro instinto haciendo una retirada hábil y catalá se encontró dueño del campo creyendo de ver tan fácil triunfo á sus propios méritos gozoso de su liberacion hizo ibero el papel de sentirse herido en su amor propio mas este fingimiento no fué de largadura pues no tardó el valenciano en comprender que habia sido estratégica la sustitución por su desgracia fué cogido muy estrechamente en la red y ya no tenia escape el arte sentimental de rafaelita hizo su efecto y el comandante se prendó de ella con pasion tan viva y ardiente que allí fenecieron sus vanaglorias de conquistador y empezaron sus martirios de conquistado la nube de rivalidad entre ibero y catalá se disipó bien pronto pues el uno supo sostener su papel con dignidad y el otro no hizo alarde de vencedor volvieron á ser amigos no dejó de serlo santiago de rafaelita y siempre que la veia en su casa ó en la calle le hablaba en tonos de proteccion fraternal recomendándole aplicar á enérgicos emolientes á la llega lastimosa de su materialismo entre el defecto capital de rafaela y la pasion cada dia mas loca de catalá hubo de entablarse colosal lucha y ésta trajo conflictos graves estallidos de ira dolor intenso riñas y reconciliaciones en que uno y otro ponian el fuego de sus almas a tal extremo llegó la desesperación de catalá algunos dias que hubo de recurrir á ibero solicitando su amistosa mediación chico le dijo echando lumbre por los ojos balbuciente y trémulo soy hombre perdido ni puedo consentirle sus infamias ni puedo dejar de quererla ya ves yo tan corrido tan dueño de mi en otros lances de mujeres pues aquí me tienes loco niño imbécil no sé lo que soy creo lo que nunca hubiera creido que se dan y se toman filtros ó venenos para enloquecer yo no me conozco antes de dos dias haré lo único que cabe para poner fin á esta situacion la mato y me mato he comprado dos pistolas muy seguras y las tengo bien cargadas porque no me quiere la mato á ella porque la adoro me mato yo esto dijo en la calle con frase entrecortada sin añadir explicaciones que permitieran a santiago formar juicio exacto de los motivos de la inminente tragedia pero luego solos en el cuarto de banderas del cuartil del conde duque dio suelta al lastimado amante á sus agravios refiriendo al coronel cosas que le afligieron y abrumaron en estremo pues si no amaba á rafaela no gustaba de verla tan despeñada por la pendiente del mal fin del capítulo trece capítulo catorce de montes de oca de benito pérez galdós esta grabacion de librivox es de dominio público sin pérdida de tiempo trató ibero de ver á rafaela en su casa decidido hablarle severamente pero encontró ese con un obstáculo formidable porque habiendo llegado aquel dia don bruno con todo su rebaño las hijas de milagro se consagraban con alma y vida á la instalacion de la familia manchega se les habia tomado el principal de la misma casa mas como no estaba aun pertrechado de camas se les daba vivienda provisional y comida en la casa de milagro para lo cual no hubo mas remedio que poner colchones en el suelo y arreglarse todos como dios quisiera la casa era una babel y los chicos manchiegos y matritenses enredando juntos producían un estruendo insoportable atendian rafaela y maria luisa multiplicándose al menester de preparar comistraje para tantas bocas y las viajeras hijas y señora de carrasco descoyuntadas y muertas de fatiga dormitaban en sofás y sillones mientras don bruno y cavalieri se ocupaban en clavar escarpias en las paredes del nuevo domicilio y en abrir baúles y colgar perchas vio santiago que no era ocasion para lo que se proponia y se fué no sin anunciar á rafaela que se preparase para una buena reprimenda a primera hora de la noche se fué ibero á pasar un rato en casa de don antonio gonzález con quien habia contraido amistad recientemente por seoane cuánto mejor aquella sociedad que los garitos en que se habia dejado su dinero y su decoro diríase que en las moradas de cierto tono á que por entonces concurría restauraba su personalidad medio deshecha en la borrascosa vida del vicio el único inconveniente de los salones era que en ellos se hablaba demasiado de política hasta el punto de producir mareo y confusión en los que como él tenían ideas fijas que apenas admitían controversia pero esta dificultad se obviaba dejándose llevar de la corriente general y no haciendo gala de un radicalismo chocante en las opiniones en casa de gonzález jugaba sus tresillos con sartorius y con la señora de seoane ó con beltrán de lis y el brigadier latre de allí solia irse al café nuevo donde encontraba á espronceda á veces á gonzález bravo y á los escosuras de la primera tertulia sacaba la impresion de que todo iba como una seda vendrían unas cortes elegidas con libertad representacion genuina del progreso que era la voluntad del pais se elegiría la regencia una o trina y entraríamos en un periodo de bien andanzas y prosperidad de la segunda reunión ahumada por los cigarros sacaba impresiones contrarias íbamos a un cataclismo si no venía pronto el gobierno del pueblo por el pueblo la verdadera igualdad la supresión de monigotes y de ficciones ridículas qué saldría del cataclismo pues la regeneracion grande y sólida un estado potente costumbres europeas y una civilizacion de nueva planta retirábase ibero á dormir procurando conciliar en su mente unas opiniones con otras y estas y aquellas esperanzas y en su tarea de imposible conciliacion dando vueltas al endiablado problema concluía por anegar sus ideas en el sueño volvió a casa de milagro a la hora del siguiente día que le pareció más oportuna pero rafaela estaba ausente pues había tenido que ir de compras con la señora de carrasco para proveer a lo más apremiante en cosas de vestimenta maría luisa también revoloteaba por tiendas de telas y comestibles ya se iba el hombre huyendo de las áreas mortíferas de cavalieri cuando le cogió por su cuenta el señor de carrasco que no quería soltarle a dos tirones y le invitó a comer para que probara los chorizos hechos en casa que habia traido de su pueblo cosa excelente sobre toda ponderacion y las perdices escabechadas y el mostillo qué debia de hacer ibero mas que quedarse cediendo á los agasajos y carantoñas del buen carrasco su su aquiescencia le deparó el gusto de conocer á la noble familia transportada como una tribu desde las soledades manchegas al bullicio de la corte doña leandra quijada esposa de don bruno era una señora flaca mas que vieja envejecida muy descuidada de su persona llena de arrugas la faz los ojos lacrimosos áspero el cabello entrecano y partido en bandos aplastado sobre la frente y sienes estaba la pobre mujer atontada en una estupefaccion triste como quien no se da cuenta de lo que pasa ni entiende lo que oye el ruido la mucha gente que iba por las calles el paso continuo de coches la altura de las casas los gritos de los vendedores todo cuanto veia y escuchaba le habia infundido mas terror que asombro su anhelo era huir de este barullo volviéndose al sosiego de donde habia venido pero la timidez no le permitia manifestar su tristeza y miedo mas que con suspiros su vestido totalmente negro de lana y el pañuelo del mismo color anudado bajo la barba dábanle aspecto lúgubre hablaba poco respondia con urbanidad concisa á cuanto ibero le preguntaba del viaje y de sus primeras impresiones en madrid y cuando nada le decian tomaba una actitud meditabunda cogiéndose la barba y fijando los ojos en el suelo nacida en peralbillo casada con don bruno en torralba de calatrava de donde no habia salido mas que una vez para visitar á sus primas en la ciudad de almagro hecha desde muy niña á la vida de propietaria rica á los espectáculos de la naturaleza y á las faenas de la labranza formado su carácter en una sociedad de cariz feudal en la cual se pasaban los años viendo pocas y siempre las mismas caras acostumbrados sus ojos á la horizontalidad expansiva de su tierra su oido al silencio campestre su vida á las casonas grandísimas no podia menos de sentir traspasados ya los cincuenta el brusco salto de aquel medio á otro tan distinto la casa en que habia venido á parar le pareció un gallinero un palomar algo peor y mas estrecho aun las personas que allí veia le hicieron efecto de estar locas ó borrachas hablaban para ella tan aprisa que comunmente no entendia palotada ni era el lenguaje de madrid como el de allá en su tierra se hablaba mas fuerte y con tono mas reposado y las palabras sonaban con mas pompa las primeras comidas que probó le supieron á broza desabrida insustancial qué chocolate y el caldo qué insípido el pan no alimentaba ni tenia gusto se aterró cuando le dijeron lo que en madrid costaban dos palominos un cabrito ó una docena de huevos sin duda en madrid no vivian mas que ricachones y toda aquella gente que veia por las calles qué gente era en qué se ocupaba á dónde iba compadecido ibero de la buena señora y deplorando lo violento del trasplante procuró consolarla con la esperanza de un próximo cambio de hábitos y gustos verá usted le dijo qué pronto se hace á esta vida y cómo acaba por encontrarla mejor mas cómoda y placentera que la de torralba de calatrava madrid es un pueblo en el cual se aclimatan fácilmente los españoles de todas castas y terruños comprendo que le costaria un gran esfuerzo arrancarse de su concha la cosa es dura lo veo sé lo que es una casa donde han vivido tres ó cuatro generaciones de nuestra sangre una cocina que huele á las carnes ahumadas de un siglo de dos sé lo que es una tierra propia un árbol que ya era grande cuando nacimos un burro que nos mira diciendo yo tambien soy de la familia doña leandra echó media docena de suspiros y sin abandonar su actitud de melancólica resignacion dijo sí que me dolió el arrancarme señor pero bruno lo quiso y yo la verdad al principio no me entraba en el pensamiento la idea de venir yo quería meterla y ella no entraba pero bruno decía que nos desterráramos porque así nos convenía y por dar carrera á los hijos y yo todo lo que bruno quiera se hace cueste lo que cueste cayó y sus ojos húmedos volvieron a mirar al suelo componíase la familia de carrasco de los mismos elementos que la de don josé dos hijas mayores y dos chicos pequeños entre los ocho y los doce años solteras eran las muchachas de la misma edad próximamente que maría luisa y rafaela pero de tipo casta y educacion muy diferentes ambas eran negruchas desgarabadas desapacibles a la primera ojeada que ibero echó sobre ellas las diputó por feas observándolas mejor y aseándolas mentalmente suponiéndolas despojadas de los horrorosos vestidos de pueblo y trajeadas al estilo de madrid vio que eran susceptibles de una mejora radical en su cariz y facha en principio no pertenecían al odioso reino de la fealdad pero mucho habia que desbrozar en ellas para obtener dos mujeres bonitas a la mayor bautizada leandra por su madre la llamaba su padre lea para evitar el inconveniente de la igualdad de nombre en dos personas de la familia eufrasia era la segunda y los chicos bruno y mateo no fue tan penoso como el de la madre el trasplante de las dos señoritas por razon de la edad por la ilusión de ver madrid y de afinarse y embellecerse con todo a su llegada no podian vencer el azoramiento y confusión que era la conciencia de su inferioridad hablaban muy poco temerosas de decir algun disparate ó de pronunciar algun término que pareciese ridículo á la gente de madrid apenas echaron la primera ojeada por las calles comprendieron que venian hechas unos adefesios y que ningun pingo de los que habian traido de su lugar les servia para lucirse en la corona da villa miraban á maria luisa y rafaela con arrobamiento asombradas del lindo talle de la segunda del aire garboso de la primera á pesar de su embarazo de cinco meses admiraban su ropa su aire de soltura y elegancia los andares el habla fácil y descarada con airosas cadencias la gracia del reir y la movilidad de espersión en sus bellas facciones las pobrecitas eufrasia y lea habian recibido la mejor educacion posible en las soledades manchegas un preceptor muy hábil les habia enseñado á escribir con letra española de casta de archivo redonda y ponian una carta con bastante primor sus lecturas habian sido escasas sus labores la costura casera y puntilla de almagro de conocimientos generales andaban medianas porque el preceptor no daba de si mas que la aritmetica elemental una geografía y una gramática primitivas avergonzadas reconocían las dos muchachas su rusticidad al llegar a madrid comparándose con maria luisa y rafaela que por lo que hablaban y las cosas lindisimas que decían en su conversacion debian de ser unas sabias de tomo y lomo traian á madrid las hijas de carrasco las virtudes castizas en grado iminente la fe religiosa el sentimiento del honor y la dignidad el culto de la opinion y el respetuoso amor á los padres á quienes daban el tratamiento de su merced conforme á la tradicional costumbre manchega en los pequeñuelos la adaptacion fue repentina pues apenas se juntaron con los chicos de milagro hiciéronse todos unos se asimilaban cuanto en sus amiguitos hallaron de novedad en habla y modos y no querian mas que estar siempre en la calle viendo cosas y saltando y brincando con libertad y alegría cuando rafaela y maria luisa se encontraban solas hacían apreciaciones reservadas de la familia carrasco que conviene consignar es buena gente decia la perita en dulce corazones muy sanos con toda la honradez que da la vida del pueblo pero trabajo les ha de costar desasnarse la pobre doña leandra me parece que ha venido tarde para rasparse la corteza de lea y eufrasia no digo lo mismo y como son mozas aprenderán pronto la civilizacion mira que vienen salvajes las pobres qué cuerpos qué talles y qué manera de vestirse si bien se las mira mal formadas no son pero con aquellos justillos y aquellas faldas son verdaderos espantajos tambien te digo que no tienen un pelo de tontas anoche hablé largo rato con eufrasia y si vieras cómo se suelta estas paletas lo que tienen es mucha hipocresía ya verás cómo se transforman en poco tiempo dijo maria luisa son mujeres y eso basta el problema es que aprendan a lavarse que no hay costumbre más difícil de quitar que la del desaseo luego vendrá el vestirse bien lea no ha cesado de hacerme preguntas quién nos hace los vestidos lo que cuesta una buena modista cómo se estilan ahora los cuerpos yo que no me paro en barras y me intereso por ellas pobrecillas le dije mira lea lo primero es que tires á la basura todos los pingos del pueblo los cuales dan el quien vive con el olor ovejuno no has reparado que traen tambien pegado á la ropa un tufo de cominos de anis ó no sé qué en fin dinero no les falta doña leandra no se desprende de un pellejo á modo de vejiga que parece lleno de onzas querran vestirse y hemos de procurar presentarlas como personas ricas de provincias que vienen á madrid á ocupar una posicion y quizás á figurar mas de lo que ahora parece ha dicho don gerardo que don bruno es de madera de ministros mira que si nos le hicieran ministro eso me parece mucho pero de que viene diputado no tengas duda que allí está papá lanza en ristre para sacarle por encima de todo y una vez diputado sabe dios lo que le harán eufrasia y lea tienen de su padre una idea que ya ya creen así me lo ha dicho lea que espartero y don bruno se pasean del brazo y que cortina le consulta todo lo que hace así se contaba en torralba de calatrava y en peralbillo no me parece disparatado que a don bruno le den la poltrona dijo maria luisa con segura dialéctica mira lo que son otros de donde han salido y compara cierto que no sabe lo que papá papá sí que es de madera de ministros yo siempre lo he dicho pero su cortedad de genio le pierde y á nosotras mas y siempre estaremos lo mismo pobres olvidadas viendo caminar lentos los turbios dias y las altas horas fin del capítulo xiv de montes de oca de benito pérez galdós ven á mis manos ven arpa sonora baja á mi mente inspiracion cristiana y enciende mí la llama creadora que del aliento del crub emana esto recitaba maria luisa una tarde atizando el fogón para poner á calentar unas planchas cuando sintió entrar á ibero en el comedor donde estaba cabalieri copiando música peresurosa salió á recibir al coronel que en aquella casa merecía de continuo estremadas consideraciones y con oficiosa y dulce voz antes que la del bajo acabase de saludar al visitante le dijo santiago por dios aguárdela usted que no puede tardar ha salido con doña leandra á comprar loza con pretexto de trasladar á sitio mas decoroso la visita fuese con ibero á la sala donde acabó los conceptos que expresar no quería delante de cabalieri no pase lo de ayer y anteayer por dios usted no tuvo paciencia para esperarla y así se nos va el tiempo y se escapan los días sin que rafaela oiga las verdades que usted tiene que decirle crea usted que está muy echada a perder si usted no la sujeta no sé no sé amigo ibero a dónde va a parar mi hermana anoche también entró en casa a las doce dadas ya no sé qué decir a los amigos ni cómo explicar estas ausencias luego no pasa día sin que lleguen aquí unos recados estrambóticos traídos por mujeres de mala traza ay santiago estoy afligidísima pues si llegara a mi padre y viera estas cosas usted usted es quien puede traer la razón y ya que no a la virtud a la decencia señor al buen parecer al recato yo le digo mujer ten cuidado piensa en tu familia piensa en el nombre sin tacha de nuestro padre que ahora por hallarse en alta posición es el foco de las miradas de sus amigos y enemigos responde que sí que tendrá cuidado y ya ve usted el cuidado que tiene yo que la conozco estaba contenta cuando vi que se entendía con usted guardando las debidas reservas del mal el menos dije cuando se da con personas nobles y decentes queda el consuelo de que no habrá escándalos pero viene el rompimiento que sentí me lo puede creer como si se nos cayera la casa encima y mi hermana se disloca y una tarde nos ama ese bruto de catalá una gritería en el portal y una mañana se planta en casa el otro el don frenético que así le llamo yo y con pretesto de encargar música de bajo le cuenta a mi marido mil historias que parten el corazón nada nada sea usted cariñoso y al mismo tiempo terrible que ella vea su amistad y que coja miedo mucho miedo yo sé que a usted le respeta más que a nadie santiago que le estima y es natural que así sea duro en ella pegue usted fuerte a duro no me gana nadie amiga mía yo pegaré tengo una mano como la maza de fraga chitón que ahí está es ella la que entra yo me escabullo por la alcoba dos minutos después ibero y rafaela solos en la sala producían una escena que sin ser histórica merece ser puntualmente relatada y por qué no había de ser histórica siendo verdad no hay acontecimiento privado en el cual no encontremos buscándolo bien una fibra un cabo que tenga enlace más o menos remoto con las cosas que llamamos públicas no hay suceso histórico que interese profundamente si no aparece en él un hilo que vaya a parar a la vida afectiva al fin dijo ibero te cojo a tiro y ahora no te me escapas buena la has hecho y contento tienes al pobre catalá no creí nunca que tu ambición te enloqueciera hasta ese punto ya sé lo que vas a decirme que yo por haber contribuido a corromperte no tengo derecho a predicarte ahora la moral pero no tienes razón rafaela yo te cogí dañada y bien dañada y traté de que anduvieras todo lo derecha que podías con el daño que tienes no habrás olvidado cuánto bregué contigo el día de nuestra separación te dije que no lo recuerdas que te dabas de baja como amante y de alta como inspector mío así dijiste pues pensabas vigilarme no permitir que yo descarrilara así me lo propuse pensando en el pobre don josé si yo fuera un egoísta habría dado media vuelta diciendo como aquel rey después de mí el diluvio pero no puedo hacer esto no soy tan malo y aunque rabies me constituyo en tu fiscal en tu juez y si es menester en tu verdugo por mucho que me duela con que tú verás rafaela ya me conoces soy un pelma terrible pega todo lo que quieras he venido al mundo para víctima y víctima seré siempre hoy de un marido villano mañana de otros que no lo son y quieren gobernarme como si lo fueran no debías tener queja de catalá rafaela arréglate pacíficamente con él porque es un hombre de corazón muy bueno sabiendo manejarle harías de él lo que quisieras como todos los vehementes en el fondo es un niño como todos los que gritan mucho en el fondo es la misma docilidad pero le has irritado has cogido una tea encendida y con ella le has chamuscado el corazón los celos qué cosa tan mala el que debía ser cordero se hace tigre estoy divertida como hay dios dijo rafaela sacudiéndose con gracia los golpes que recibia con estos protectores que me salen ahora yo les pregunto qué es lo que me dan sepámoslo á cambio de esta esclavitud en que quieren tenerme me han descasado para que yo pueda volver a casarme y tener una posición decente me han hecho más persona de lo que yo era qué pretenden que yo les guarde fidelidad y me sacrifique por ellos sin que de ellos reciba nada de lo que me falta dignidad nombre posición nosotros no podíamos descasarte somos por ventura el papa en eso de las posiciones tú no has pensado bien lo que dices porque posición totalmente honrada no puedes tenerla sino resignándote á estar metida entre cuatro paredes haciendo la viuda inconsolable al declararte independiente podías aspirar a lo mejor dentro de las posiciones falsas a un bien relativo a una moral de circunstancias pues todo eso lo habrías tenido con catalá que se ha enamorado de ti como un trovador por lo que me ha dicho el pobre casi llorando habría llegado hasta la bondad inaudita de casarse contigo en caso de que enviudaras ya ves si esto es bondad si esto es amor y amor de los que gastan la venda más espesa casarse conmigo si tan largo me lo fias mi marido goza de buena salud segun me cuentan es de familia de vividores pues su abuelo tiene ochenta y seis años y lee sin gafas y da paseos de dos leguas familia de matusalenes vaya un consuelo confiésame con sinceridad dijo ibero un tanto confuso sin saber en qué terreno ponerse que ni á mí ni á catalá nos has querido con verdadero amor confiésamelo ten franqueza y alma grande para declarar que fué mentira todo lo que á mí y á manuel nos dijiste si te empeñas en ello replicó la perita en dulce gustas a demostrar la grandeza de alma que su amigo le recomendaba te daré una prueba de rectitud declarando que ni tú ni manuel habéis sabido interesar mi corazón quieres más franqueza pues por mí no queda santiago sabrás que a uno y otro no los he mirado más que como escalones como escalones repitió ibero aturdido del golpe pues la arrogancia calmosa y un tanto cínica de rafaelita le desconcertó no te servíamos más que de peldaños para subir hasta don federico nieto á quien tu hermana llama don frenético bien vale más que te expliques con claridad para saber qué clase de armas debo emplear contigo y es ridículo santiago prosiguió más altanera y fría rafaela que tú me pidas amor cuando no me tomas más que por pasatiempo me alquilabas santiago no me hacías tuya me explico bien no podía ser de otro modo porque el amor verdadero se lo guardas a la señorita de la guardia con quien estás en relaciones honradas y con quien quieres casarte hace poco lo he sabido como sé tan bien que están verdes nada me dijiste de estos amores tuyos tan finos ay y tomándome por mujer simón para una carrera ó unas horas pretendías que yo te amase que me pusiera flaca y ojerosa y lánguida por ti pero qué tonto eres qué cosas tiene mi maestro si no recuerdo mal dijo ibero más desconcertado por la certeza lógica de la que fué su amante te manifesté que tenía un compromiso antiguo serio pero catalá no se encontraba en ese caso catalá no estaba ni está ligado á otra mujer por una cadena espiritual y tenía por tanto derecho á tu amor el amor no es cosa que se reclama por derecho se inspira sabiéndolo inspirar se siente cuando se siente pero no pueden venir alcaldes y alguaciles á decirle a una pague usted el amor que debe manuel catalá será todo lo bueno que tú quieras pero su carácter violento y sus celos furibundos no son para enamorar á nadie luego hijo mío si quieres que te lo diga todo yo vamos soy algo ambiciosa el materialismo es tu locura y será tu perdición qué entiendes por bienes de la vida das este nombre á lo que puede adquirirse con dinero dime una cosa santiago por qué te has batido tú por qué has pasado tantas fatigas y trabajos en la guerra lo has hecho por quedarte siempre de soldado raso no soñabas tú con ascensos con ser lo que eres mas aun brigadier general claro ahora que has ascendido dirás que no que lo hacías todo por la gloria angelito y qué tiene que ver la carrera militar con esa carrera tuya despeñadero del vicio adónde vas tú qué quieres riquezas posicion aquí no hay eso para las mujeres que se salen del camino derecho somos gracias á dios un pueblo muy morigerado un pueblo virtuoso no era mala virtud la que me predicabas tú cuando no te burles gritó ibero que enrojecía del calor de la discusión lo que yo afirmo y no puedes desmentirme es que aquí no hay posiciones ni riquezas para las mujeres que descarrilan en francia si lo hay pero esa es una moda que no ha de venir yo no traigo modas santiago las traeis vosotros los que hacéis las guerras los que hacéis las revoluciones los que perseguidos emigráis y luego venís diciéndonos que aquí somos salvajes que no hacemos mas que rezar y que españa está infestada de clérigos tú lo has dicho tú y que las mujeres apenas sabemos leer y escribir y no tenemos el aquel de las estranjeras ni la coquetería estranjera ni la finura estranjera con que yo no traigo modas sabes ni yo lo que haré contigo dijo ibero sospechando que rafaela manifestaba tan solo la parte menos interesante de su ser que en su alma habia un doble fondo en el cual no era fácil entrar lo que yo haré contigo es cortarte los vuelos no dejarte correr con la velocidad que quieres tomar y qué me harás para cortarme los vuelos dijo rafaela con altanería desdeñosa amarrarme á catalá amarrarte no convencerte de que debes ser benigna para él de que debes limitarte á tu amistad sin buscar otras y si no me dejo convencer en ese caso emplearé otros medios pues por el estado en que se encuentra el pobre manuel prevé una tragedia y no quiero tragedias en ti ni en tu casa no lo hago solo por ti lo hago principalmente por tu padre y encrespándose y tomando bríos como quien siente muy sólido el terreno que pisa se levantó y con arrogante ademán continuó el vapuleo que no te escapas rafaela que no tienes salida tú a que has de ser mala y yo a que no tú a caminar torcida y yo a cogerte y a llevarte derechita no quieres de grado pues a la fuerza soy muy bruto tú lo has dicho y ahora vas a verlo veamos pues dijo la infortunada fingiéndose a su estadica lo primero que me manda mi sátrapa es que haga buenas migas con manuel que le guardes fidelidad que seas suya y solo suya después no no antes o al mismo tiempo que despidas quitándole toda esperanza a ese don federico nieto eso has de hacerlo prontito rafaela porque si no yo me encargo de romperle el espinazo a don frenético para que no te trastorne más si hay materialismo de por medio y lo habrá porque ese caballero es rico no me importa él y su dinero van rodando créelo como te lo digo con que ya ves como las gasto me he propuesto que seas buena y lo serás vaya si lo serás y para que te convenzas de la energía de la honradez de mi resolucion te diré que me constituyo en tu hermano con el esposo perdido el padre ausente qué seria de la pobrecita rafaela si ahora no tuviese el amparo de un hermanote muy bruto muy leal muy honrado ay honrado no fui ahora lo soy y derecha has de andar mal que te pese porque yo con la voz de tu padre y la mía juntas te digo rafaela cuidado rafaela que soy tu hermano y como tal te dirijo te castigo y si es preciso te mato matarme esclamó la perita en dulce abstrayéndose balanceando su pensamiento en vaguedades recónditas lejanas puede que esa fuera la mejor corrección lo dicho ya me conoces no gasto palabras ociosas desde hoy ten en cuenta que te vigilo que no darás un paso sin que yo lo sepa por mucho que te recates por grande que sea tu habilidad para escabullirte no te librarás de mi vigilancia mucho ojo señora doña rafaela del milagro vaya por dios qué hermanito tan fiero y me libraré de la tragedia queriendo á catalá queriendo á catalá que bien lo merece el pobre á él solo solo adiós ya es hora de comer hasta mañana salió dejándola más meditabunda que asustada y en el pasillo se encontró a maría luisa que había oído lo más sustancial de la conferencia agazapadita tras la vidriera de la alcoba y no quiso dejarle partir sin expresarle su entusiasmo y gratitud por la buena obra no estimando discreto el hablar del caso donde rafaela pudiese oírla se contentó con besar las manos del valiente y generoso amigo de la casa fin del capítulo quince capítulo dieciséis de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público obediente quizás á estímulos de su conciencia ó á otros móviles que por el momento nadie conocía volvió rafaela á la vida regular entendiendo por ésta el no excederse demasiado en los desatinos no dar motivo á los desplantes furiosos de catalá y suspender las salidas nocturnas no pudo gozar todo lo que quisiera el buen catalá de la dichosa enmienda de su ídolo porque á consecuencia de los pasados berrinches cayó gravemente enfermo de un ataque á la cabeza y por poco toma el portante para el otro mundo con algo de espontaneidad por su parte y con no poca docilidad a los mandatos de ibero rafaelita se portó muy bien en aquella ocasión visitando diariamente a su amigo enfermo asistiendole con exquisitos cuidados y consolándole con su presencia en cuanto al don frenético no fue posible espantarle tan pronto como se quisiera el enamorado petimetre limitábase a obsequiar a su ídolo no ya con ramos de flores que no eran admitidos sino con novelas mostrando una preferencia de buen gusto por las pocas de balzac que en aquellos tiempos se habían traducido al castellano rafaela no sabia francés pero don frenético galómano furibundo como recriado en parís habia querido iniciar á su amada en el conocimiento y en la admiracion del gran pintor de las pasiones miserias y vanidades humanas un dia y otro dejó en la casa úrsula miruet honorina el lirio en el valle la piel de zapa leia maria luisa tardando algun tiempo en tomar gusto á una literatura en todo diferente de la poesía caballeresca de acá y despues tocaba el turno á rafaela que comprendia y apreciaba los profundos análisis de aquel soberano ingenio mejor que su hermana esto es muy filosófico decia maria luisa y no va con nosotras a los entretenimientos que retenian en el hogar á las dos hermanas se unió bien pronto la faena de ayudar á las de carrasco en la magna obra de vestirse á la moderna para presentarse en público como les correspondia largos dias y semanas largas se emplearon en esto primero con la eleccion de modelos y de telas despues con las tareas prolijas del corte y costura la primera eleccion que dieron las de milagro á sus amigas fue la de prescindir de modistas trayéndose á casa a buenas costureras que bajo su direccion trabajasen maria luisa era maestra en el corte y rafaela no tenia rival para el ajuste combinacion de colores conforme al modelo vigente de la elegancia ni para la adaptacion de cada forma al tipo talle estatura y corte de cara de la persona que habia que vestir poseía el don especialísimo de ver el efecto y en todo lo que trazaba ponía un sello personal de gracia y tono instalado el taller en casa de carrasco allá se pasaban todo el dia cortando y cosiendo con ayuda de buenas oficialas y no duró menos de un mes la campaña en las probaturas que se hicieron para cada pieza resultaban las chicas manchigas completamente transformadas eran otras y doña leandra creia soñar viendo a sus niñas tan elegantes ante el espejo eufrasia y lea reventaban de satisfaccion observando que las caras se les ponian mas bonitas sin necesidad de afeites y los cuerpos mas esbeltos y airosos por la virtud de aquellos corsés que parecian obra de magia a cada una de las señoritas de carrasco se le hicieron dos vestidos de calle y uno para teatro y sociedad para los primeros eligió rafael a las telas llamadas barejes y popelines entonces muy en boga y resultaron lindisimos claro el uno oscurito el otro en los faralaes dispuso la directora una gran sobriedad hubo fuerte discusión entre ella y su hermana y al fin en la primera prueba todas le dieron la razón rindiéndose a su maestría los cuerpos o jubones con el cuello alto ostentando una imitacion de camisa con chorreras fueron del éxito mas brillante de las milagros no se verian en madrid cuerpos tan bonitos pero en lo que estremaron su ciencia fue en los vestidos de sociedad verdaderas obras de arte por la interpretacion fiel de la moda dejando algo a la invencion y fantasía personal eran de lo que llamaban pequin glacé con rayas arrasadas de colores pálidos y guarnecidos de encajes canesús de batista bordada con hilo de escocia y cuellito fruncido a la lucrecia vamos que el dia que los estrenaran darian golpe para doña leandra se confeccionaron dos vestimentas una de calle y otra para teatro entrambas muy apropiadas a la seriedad y modestia de señora tan respetable echaron en el primero no pocas varas de muselina de la india de color llamado de escarabajo y en el segundo tafetan negro de italia que adornaron con plegado de cintas a la vieille todo muy rico muy bien compuesto sin estremar el adorno porque así lo recomendaba de continuo doña leandra que no quería desmentir su nativa sencillez y hacía un verdadero sacrificio en ponerse aquellos ringorrangos en las pruebas no disimulaba su mal humor repitiendo que tales magnificencias no eran para ella que no se acostumbraría jamás a ir por la calle vestida de señorona y que ya se sofocaba pensando que la gente se mofaría de su facha qué dolor qué madrieste en los trapos que ella había de lucir violenta forzada vistiéndose de máscara por dar gusto a la familia se había empleado el valor de seis cochinos y todo el trapío y galas de las hijas suponían una piara entera señor la más lucida de torralba de calatrava rematado hasta en sus últimos perfiles el grandioso aparato de los trapitos lanzáronse todas a la calle rivalizando en elegancia pues las milagros no querían dar su brazo a torcer y endilgaron sus más lindos trajes y perifollos hubo días espléndidos de sol en aquel invierno lo que a todas vino muy bien para lucirse iban al prado y al retiro sin descuidar las visitas de presentación y al propio tiempo las madrileñas mostraban a las novatas todas las curiosidades de madrid no olvidando llevarlas como había recomendado expresamente desde ciudad real el buen don josé a ver la historia natural y caballerizas no sólo se iban soltando con este ajetreo social lea y eufrasia adquiriendo modales y la desenvoltura madrileña sino que en sus cuerpos y rostros se determinó radical mudanza el encogimiento desapareció al primer revuelo y nadie diría que habían venido de la dehesa cogidas con lazo desprendiéronse pronto del pelo por virtud del poder asimilativo de la mujer y de las lecciones vivas que continuamente recibían de las chicas de milagro el éxito coronó la aplicación de las discípulas así como la dirección de las maestras pues a las pocas tardes de andar por el prado y retiro ya llevaban tras sí las manchegas una reata de novios señoritos elegantes que las miraban y las seguían haciendo mil cucamonas doña leandra pasados los primeros días se resistió a los largos paseos no sólo por cansancio sino porque la mareaba el gentío y aumentaban su murria el barullo y regocijo de las tardes de madrid prefería quedarse en casa adormecida en triste éxtasis indelebles memorias del abandonado terruño o bien rezando rosarios y pidiendo a dios que se realizaran las esperanzas que trajo a madrid toda la familia pastoreada por bruno ya le daba en la nariz a la buena señora olor de reveses porque habiendo salido del ministerio de hacienda el señor de gamboa se rompían los asideros de carrasco en aquella casa el expediente de pósitos no acababa de resolverse y lo de la diputación no se veía claro a pesar de los lisonjeros vaticinios que mandaba en todas sus cartas el seráfico don josé siempre que el servicio se lo permitía acompañaba ibero a las señoras y señoritas en su paseo pues con bruno no había que contar se pasaba la vida en los ministerios y en tertulias políticas de café y redacciones algunos amigos de santiago paisanos y militares se agregaban a la feliz cuadrilla y la charla sabrosa y galante no tenía término entre ellos se señaló un teniente coronel que hacía continuo derroche de finezas sin decidirse por las solteras ni por la casadita como si fuera su plan tocar todas las teclas a ver cuál le sonaba mejor era de cuerpo pequeño de carácter francote y comunicativo cetrino de color escaso de bigote y barba el habla durísima gorda catalana una tarde que iban las manchegas y sus amigas con ibero por la calle de alcalá le encontraron en la esquina de la calle del turco parose santiago al reconocerle se abrazaron y al instante hizo la presentación mi amigo muy querido juan prim siguieron todos hacia el retiro prim que vestía de paisano contó á ibero rápidamente sus tribulaciones militares y políticas y luego pegó la hebra con las damas que le oían con singular agrado maravilladas de su simpática franqueza de sus atrevimientos gallardos que se acomodaban como al vaso el líquido á la ruda lengua catalana hallándose maría luisa un poco pesada próxima ya a meses mayores solía ir a retaguardia con ibero y don gervasio en una de éstas interrogado el coronel por su amiga refirió que el tal prim era un bravo militar que había empezado su carrera de pesetero en la guerra de cataluña adelantando rápidamente por su valor sereno y su militar instinto en la dirección de tropas chico despejadísimo llegaría a donde llegan pocos y si por entonces parecía fuera de juego y no tenía mando no era por falta de méritos sino por significarse en política más de lo prudente con ideas harto exaltadas pues abran ustedes mucho ojo para vigilar a este pájaro dijo don gervasio parándose para acentuar mejor el tono profético yo podría sostener que las ideas del teniente coronel prim más que exaltadas son jacobinas me consta que no hace muchas noches pronunció en casa de pacheco palabras que le valdrían una temporada de castillo si el duque las supiera hay en este mozo algo que contradice las costumbres que observamos diariamente en todo joven que politiquea fijémonos bien en esta circunstancia su amigo de usted profesa ideas que casi casi tocan en el republicanismo y no obstante se junta con retrógrados y sus principales amigotes son lo más granado de la moderación le verá usted siempre con carriquiri con salamanca con sartorius y creo que con fernandito el hermano del general córdoba no le sorprende a usted esta contradicción entre las ideas políticas y los gustos sociales le diré a usted amigo don gervasio replicó ibero antes que ese contraste veo yo otro más fundamental en ese bravo chico y es que siendo de origen muy humilde no le gusta tratarse más que con aristócratas ya ve usted que bien viste no hay otro que lleve mejor la ropa ni quien le iguale en el refinamiento de los gustos su rumbo su esplendidez nos harían creer que es noble de nacimiento sus ideas dicen que es hijo de la plebe yo le quiero y le admiro pues a mí me da mala espina mi piñon es que se vigile a estos plebeyos que andan demasiado elegantes y a estos peseteros que adquieren costumbres de próceres la contradicción yo no la temo y hasta le creo natural don gervasio todo hombre es una carrera una vida que viene de un punto y a otro se dirige si el hombre no se aleja del punto de partida en dónde está el progreso nuestro progreso que tanto amamos y por el cual hemos dado terribles batallas en prim ve usted las ideas avanzadas de origen plebeyo y las aficiones aristocráticas las primeras son los principios las segundas son los fines creyera o no don gervasio paradójica y vana la explicación de ibero ello es que no añadió más que lo siguiente estamos perdidos si no se vigila a los exaltados que andan entre oscurantistas lo dice un hombre de larga y dolorosa experiencia de las cosas públicas si yo tuviera como usted mi querido amigo acceso diario en la casa del señor duque le saludaría siempre con estas palabras civilíticas palo al jacobinismo palo al retroceso procuró ibero quitar importancia a estos vaticinos del funcionario que se pasa la vida temblando por su nómina y siguieron a la semana siguiente agregado a tambien prim al convoy halló ocasion de quedarse atrás con su amigo y le dijo sé que vas á la parte en los favores de la viudita y qué viudita rafaela es casada ah sí la casada solitaria de quien me han contado qué será indiscreto sigue hombre sigue es monísima y sabe como ninguna hacerse la candorosa diríamos que no rompe un plato pero es verdad que tú sí hombre sí sigue ajo pues me alegro de tu franqueza porque así puede la mía serte de algún provecho al amigo la verdad esa te engaña sí hombre sí acaba pronto quién vas á saberlo ayer saliamos de almorzar en casa de carriquiri narciso ametjer luis sartorius y yo al volver la esquina de la calle de las huertas vimos á tu amiga salir de un coche con federiquito nieto y entrar sabes ya dónde basta no sigas esta noche la mato hombre no es para tanto qué sabes tú siento no sientas nada te digo que la mato y a ese don frenético le pisotearé en medio de la calle en cuanto le encuentre ella me habia prometido no no fue á mí no soy yo cállate déjame yo sé lo que tengo que hacer pues ametjer me contó algo mas no sigas estamos llamando la atencion ya ves se paran todos esperándonos creerán que conspiramos y si quieres por mí no ha de quedar conspiremos ibero ves se ríen de nosotros se reirán de ti cállate ya en dónde nos veremos mañana para poder hablar en ninguna parte porque yo me voy á tarragona donde espero salir diputado bien hombre bien para ti es el mundo y votarás la regencia una o trina creo que con un solo regente basta y sobra de lo malo poco uniéronse al grupo y el paseo tuvo su desarrollo natural sin incidente alguno en torno de las damas revolotearon los pretendientes derrochando su gárrula estolidez amorosa ibero metido en sí no cesaba de pensar pobre catalá bien le decía yo a maría luisa que estas saliditas de mañana no tenían explicación y ella me porfiaba que sí que iba a la cordonería al tinte enredos maría luisa tapa pues aquí estoy yo para destapar a la tapada y a la tapadera fin del capítulo 16 la tapadera fin del capítulo 16